este librito es la catrina yo creo que ella es la catrina y vamos a contar con la catrina este librito fue escrito por patty rodríguez y ariana stein aquí vemos un altar this is an altar un altar y en el altar hay flores retratos frutas de las calaveras comida bebida papel picado un altar dos platos de sal uno y dos two salt plates no estoy segura para que la sal tres piezas de pan de muerto three pieces of pan de muerto I'm thinking it's sweet bread not very sure cuatro floreros de cempasuchín marigolds uno dos tres cuatro floreros flower flower bases cinco instrumentos five instruments una guitarra un violín una trompeta una pandereta y un acordeón cinco instrumentos uno dos tres cuatro y cinco seis retratos familiares six family portraits uno dos tres cuatro cinco seis siete cruces seven crosses one two three four five six seven uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho canastas de frutas eight fruit baskets uno dos tres cuatro cinco seis siete y ocho ocho canastas de frutas nueve dulces nine candies uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve nueve dulces y diez al esto es todo relacionado al día de los muertos que el primer día de noviembre un beso